...huevo, pan rallado, crema de queso, ajo, perejil y como no, pollo... ...son los ingredientes principales del pollo a la Kiev... ...una de las recetas recogidas en el blog de cocina... ...El Fogón de la Perla Gris. El Fogón de la Perla Gris es un blog de gastronomía... ...que se dedica tanto a artículos de gastronomía... ...como a recetas tradicionales, españolas o internacionales también... ...los contenidos del blog son recetas, artículos de gastronomía... ...puedes encontrar una sección de dieta donde tienes las calorías de los alimentos... ...y también puedes encontrar un vocabulario de cocina, bastante intenso. Nos colamos en la cocina de Alberto, su responsable... ...para conocer paso a paso cómo se elabora este sencillo plato. Paso uno, abrir la pechuga, hacer el majado... ...y rellenar con el majado la pechuga de pollo. Aunque se desenvuelve así de bien entre los fogones... ...este gaditano se dedica profesionalmente al diseño gráfico... ...pero hace casi diez años decidió dar a conocer al mundo... ...qué hacía en su tiempo libre. Yo decidí abrir el blog por afición... ...empecé por afición, a cocinar por afición... ...me gustó y quise simplemente, bueno pues... ...eso que yo hacía que me gustaba... ...pues que los demás pudieran también verlo... ...y recetas que yo hacía... ...pues que los demás pudieran también hacerla... ...entonces empezó como afición y al final se ha convertido... ...bueno pues en una pasión... ...porque al final te apasiona... ...y te gusta lo que haces y sigue. La mayor parte de los platos que aparecen en el blog... ...tratan de recuperar la receta original... ...algo que, asegura Alberto, no es nada fácil... ...dada la cantidad de reinterpretaciones... ...que se comparten en otras páginas gastronómicas. Yo normalmente saco la receta o por tradición boca-oreja... ...o un trabajo de investigación sobre una receta que yo voy a hacer... ...que luego intento buscar una fuente o en internet o en libros. Pero a pesar de esta apuesta por la tradición... ...estas recetas comparten espacio con otras más innovadoras... ...e incluso creadas por este chef amateur. Es el caso del pollo a la Kiev que estamos cocinando... ...al que le he añadido de su propia cosecha... ...ingredientes como el bacon o la crema de queso. Paso 2, batir los huevos y con pan co o pan rallado... ...hacer un doble empanado. Aunque en el fogón de la perla gris... ...llaman la atención recetas como esta... ...son las entradas dedicadas a los postres... ...las que registran un mayor número de visualizaciones. Las recetas que tienen mejor acogida normalmente en el blog suelen ser... ...todo lo relacionado con los dulces, dulces, postres, todo eso... ...somos muy golosos, muy dulceros y nos gusta mucho ese tipo de comida. Después de hacer el doble empanado de nuestro pollo... ...toca encender el fuego. Paso 3, en una sartén con aceite caliente dorar el pollo... ...un par de minutos por cada lado. Si alguno de los términos que utiliza Alberto no son fáciles de entender... ...el blog cuenta entre sus secciones con un diccionario gastronómico. El tema del vocabulario tiene su trabajo al principio... ...porque son muchas palabras... ...pero luego poco a poco se trata de ir rellenando palabras que te faltan... ...pues buscas la palabra y realmente... ...bueno, te vas al diccionario a la red o donde sea... ...buscas qué significa y lo pones. O sea, poco a poco es más fácil. Además, los lectores preocupados por mantener la línea... ...también disponen de un apartado informativo... ...sobre el valor nutricional de los alimentos. La parte de nutrición la metí porque me pilló en una época que estaba dieta... ...y entonces me preocupaba mucho por la nutrición y por las calorías que comía... ...y entonces dije, pues hay que meter una tabla de calorías... ...porque igual que yo la busco... ...habrá muchísima gente que también busca las tablas de calorías... ...y es una cosa más que tiene. Una vez que el pollo sale de la sartén, pasamos al... Paso 4, introducir el pollo una vez frito en el horno... ...durante 10 minutos por un lado y 10 minutos por otro. Tiempo suficiente para atender a los comentarios de los lectores... ...en las diferentes redes sociales. A nivel de redes sociales, utilizo Facebook, por ejemplo... ...que creo que están por los 5.500 seguidores o por ahí, por ahí... ...Twitter, Instagram... ...o sea que en general sí utilizo bastante las redes sociales... ...y hay gente que me sigue. La gente normalmente interactúa poniendo algún comentario... ...qué rica me ha salido, menos mal que no sabía esto... ...y menos mal que tú me has dicho la receta esta... ...siempre tenía problemas con este aspecto... ...y me la has solucionado, o sea que te van dejando comentarios... ...y alguno pues siempre te anima a que tú sigas ahí trabajando. Muchos de estos comentarios proceden de países extranjeros. El blog recibe visitas prácticamente de cualquier parte del mundo... ...o sea que no solamente son gente española... ...hay gente, me parece a mí que el primer país es España... ...el segundo creo en visitas que creo que es Argentina... ...y el tercero México, Venezuela, Estados Unidos... ...o sea que hay bastante variedad... ...que no es solamente un solo país, hay muchísimos países. Y por fin, llegamos al momento más esperado de la receta. Paso quinto, más importante, una vez que está hecho... ...sacarlo, cortarlo y por supuesto disfrutarlo. El pollo a la Kiev está listo para ser degustado... ...una más de las recetas contenidas en un blog... ...que no dejará indiferente a los palatares más exigentes. ¡Buen provecho!